De Fátima a Međugorje Oración a María Oh María, transforma en mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Hay una conexión muy profunda entre Fátima y Međugorje, lugares donde la Virgen hizo un llamado a la conversión, no sólo para los que aún no conocen el amor de Dios, sino también para los que tienen fe, para que profundicen en su vida espiritual, en su relación con el Señor. Una llamada a la conversión y a la consagración a su Inmaculado Corazón y al de su Hijo Jesús. En Fátima, la Virgen nos muestra su corazón inmaculado. Ella es la Inmaculada, la Virgen pura que en ausencia de pecado, tiene un corazón inmaculado, en el que ama a Dios y a nosotros con un amor infinito. En el mensaje de María del 13 de julio de 1917, en Fátima, destaca la naturaleza de esta consagración. Nos dice que Dios concede la gracia a través del Inmaculado Corazón de María y que el corazón de Jesús desea ser venerado a través de él y que pidamos la paz a través del Inmaculado Corazón, porque Dios le ha confiado la paz del mundo. La Virgen dijo a los pastorcitos Habéis visto el infierno, donde caen las almas de los pobres pecadores, Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacéis lo que pido, muchas almas se salvarán y habrá paz. Las guerras terminarán. Pero si la gente no deja de ofender a Dios, durante el reinado de Pío XI, habrá una guerra aún peor. No hubo una respuesta positiva a la solicitud de la Virgen y se produjo la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje de Međugorje también se centra en la solicitud de consagración al corazón de Jesús y de María y nos dice que oremos para comprender la grandeza del mensaje que se nos ofrece con la consagración a los Sagrados Corazones. Y al igual que en Fátima, en Međugorje, la llamada de María a la conversión está ligada a la paz en el mundo. La paz mundial, dice la Virgen, tendrá lugar si los hombres y las mujeres están en paz con Dios, cuando su corazón se una a Dios, amándolo y siguiendo su voluntad. Los mensajes de Nuestra Señora en Međugorje son más numerosos que los de Fátima y nos explican con más detalle lo que la Virgen quiere de nosotros. María, Reina de la Paz, además de nuestra salvación, desea instaurar la paz en el mundo y nos pide que la ayudemos a realizar esta tarea. Hacemos nuestra parte cumpliendo sus peticiones, viviendo una vida orientada a la conversión y consagrándonos a su Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús. Mensajes de la Virgen Queridos hijos, también los invito a orar. Solo a través de la oración y el ayuno se pueden detener las guerras. Invito a todos los que me dijeron sí a consagrarse a mi Hijo Jesús para que los podamos utilizar como instrumentos de paz en este mundo tan turbado. Hijos míos, quiero que entiendan que soy su Madre, que quiero ayudarlos y llamarlos a la oración. Solo con la oración podréis comprender y aceptar mis mensajes y aplicarlos en la vida. Leed las Sagradas Escrituras, vivirlas y rezad para comprender los signos de vuestro tiempo. Este es un momento especial. Estoy con vosotros para acercaros a mi corazón y al de mi Hijo. Queridos hijos, quiero que seáis hijos de la luz y no de las tinieblas. Seguid mis palabras. Gracias por haber respondido a mi llamado. San Juan Pablo II, muy devoto de María, a la que entregó su pontificado y toda su vida con su totus tu, todo tuyo María, estuvo muy ligado a Fátima y en el terrible atentado que sufrió un 13 de mayo de 1981, del que milagrosamente salió con vida, vio la intervención maternal de Nuestra Señora de Fátima. Y después, en junio de ese mismo año del atentado, comenzaron las apariciones en Međugorje. Sobre estas apariciones, dijo el Santo Papa a uno de los prelados más cercanos a él, que era en la continuación de Fátima. Y también, en otra ocasión, dijo que si no fuese Papa, estaría confesando en Međugorje. Tanto en Fátima como en Međugorje, podemos hablar del sensus fidelium, sentido sobrenatural de la fe, fruto de la gracia y acción del Espíritu Santo, que actúa sobre el creyente, para que comprenda y crea lo que ha ocurrido en los que han peregrinado allí, y han tenido la certeza de la presencia de la Madre del Cielo, de su ternura maternal, con frutos extraordinarios de conversión, cambios radicales de vida, gran amor a la Eucaristía y demás sacramentos, numerosas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, donde reina una profunda alegría y una gran paz, donde brota la oración de forma espontánea, junto al deseo de hacer una buena e íntegra confesión general, con un sincero arrepentimiento y dolor por haber ofendido a Dios y con firme propósito de mejorar la vida de fe. Si Fátima es el altar del mundo, Međugorje es su confesionario, donde el Señor, a través de sus sacerdotes, derrama la misericordia abundantemente. Y como dijo la Reina de la Paz en uno de sus mensajes, lo que se inició en Fátima, se completa en Međugorje. Pidamos en nuestras oraciones por el triunfo del Inmaculado Corazón de María junto al Sagrado Corazón de Jesús. Y alabemos y demos gracias al Señor con palabras de la Virgen, de su Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!